¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! ¿Cuántos hablan de él? Existe en el cielo Un lugar perfecto Que fue preparado Muy lejos de aquí Es un paraíso Con alguien de oro Un trono grandioso Y un mar de grisal No existe palabra ¿Con qué describirte Lo que contemplaron Mis ojos allá En medio del puerto Si hay algo asentado El árbol de vida Es Cristo Jesús Si aceptas a Cristo Juntos viviremos Allá en las alturas Muy lejos de aquí Oh, aleluya Oh, aleluya Y qué maravilloso será Cuando estemos allá En las alturas Aleluya Diciendo y alabando Al santo y bendito Al santo y bendito Nombre del Señor Escucha bien No existen palabras ¿Con qué describirte ¿Con qué describirte El árbol de vida Si hay algo asentado Si hacemos a Cristo Juntos viviremos Allá en las alturas, muy lejos de aquí